que cumpla con los prometidos que es la devolución ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicon y el día de hoy les quiero compartir esta noticia miércoles 29 de marzo del 2023 y es que con nueva sentencia del 13 ya no habrá más trabas y comenzará la devolución de aportes al menos con un adelanto para este año Muy bien, vamos a ampliar la información el día de hoy Dirigente Fonavista está de acuerdo con la sentencia 016-2021 del Tribunal Constitucional que declara fundada en parte la demanda constitucional interpuesta por el gobierno que declara justamente la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 3117-13 Devolución de aportes La situación de los ex contribuyentes al Fonavista es tan grave que lo único que necesitan es que se haga justicia y de inmediato se inicien los pagos En ese sentido, para Andrés Alcánzara, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú el pago a Fonavistas debería iniciarse inmediatamente toda vez que el Tribunal Constitucional ya emitió su fallo declarando inconstitucional la ley vigente 3117-13 y por tanto ya no hay más trabas al proceso de devolución El dirigente fonavista estoy de acuerdo con la sentencia 016-2021 del Tribunal Constitucional que declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el gobierno que declara la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 3117-13 la cual en su opinión era totalmente fraudulenta y engañosa que de ninguna manera garantizaba el pago completo a los fonavistas Por el contrario, he quedado demostrado que dicha norma ha obstruido por más de dos años la devolución impidiendo que se les pague a los fonavistas Para Alcántara, este proceso ya no estará paralizado y se le dará continuidad conforme a la única norma vigente para la devolución de los fondos fonavistas de acuerdo a la ley 29.625 aprobada por referéndum y a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores Este es un momento histórico porque damos reinicio al proceso de devolución del dinero de los fonavistas de acuerdo a la única ley de devolución del fonavi, la 29.625 Con el fallo del TC, por fin se ha dejado de lado la 3117-13 engañosa que prometía garantizar la devolución con el complemento de la ley 29.625 pero su incontenido claramente se advertía que tenía como propósito paralizar el proceso de devolución Pasaron dos años de vigencia de la ley 3117-13 y en cinco meses transcurridos desde la instalación de la comisión ad hoc sin saber qué hacer porque la ley 3117-13 los ató de pies y manos al dispoder que no necesita reglamento Entonces, ahora se empezará la devolución de acuerdo a la ley inicial todo deben cobrar completo con el interés legal de acuerdo a lo que uno aportó debidamente actualizado es decir, solamente los aportes del trabajador Lo que más importa aquí es que se va a dar la continuidad del proceso y ya no debe haber más demoras Pero, según el otro gremio fonavista, el fallo del TC los perjudica porque ahora solo se considerará únicamente el aporte de los trabajadores, más no de los empleadores Tenemos entendido que solo queda un fondo de 6.000 millones de soles y se descartan los 42.000 millones de soles que eran la deuda total Bueno, prácticamente es un poco resumiendo esta sentencia del Tribunal Constitucional Los motivos por los cuales declararon fundada en parte solamente esta sentencia o esta ley, perdón para el pago de los aportes Bueno, acá podemos ver justamente un pequeño recuadro en donde hay una tala tentativa de los fonavistas Muy bien ¿Quiénes serían los primeros en cobrar? Primero serían los fonavistas que ya están en la data de las microfichas de la ONP Ellos serían los primeros Los segundos serían el millón ciento mil fonavistas que ya están inscritos y que cobraron en las 19 listas anteriores Número 3 Los jubilados del decreto ley 19.990 mayores de 80 y 70 años Ojo, ellos son los terceros que cobrarían Cuarto, 300.000 fonavistas que fueron excluidos ¿Quiénes después cobrarían? 900.000 fonavistas que nunca cobraron Y por último, los familiares de los exaportantes fallecidos Así que ya tenemos justamente este cuadro tentativo No es oficial, pero es un cuadro tentativo que fácilmente se podría aplicar para saber quiénes serían los primeros en cobrar su dinero del fonavi aclarando nuevamente que solo sería un pequeño adelanto Sin más, yo me despido Cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video con todos ustedes Sin más, yo me despido Chau, chau